información que tiene que ver con tráfico lento acá en la ciudad del kilómetro 11.7 sector de boca del monte el cual obstruye un carril con dirección al norte por desprendimiento de una proporción de tierra tal y como usted lo observa en pantalla suele suceder esta clase de situaciones cuando llueve en ese sector de hecho el tráfico es lento desde vía canales boca del monte para poder incorporarse a la avenida hincapié y ahora con este desprendimiento de tierra el tráfico se complicó tránsito totalmente lento casi detenido indican algunos automovilistas con dirección a la ciudad capital ingresando por la hincapié viniendo de boca del monte vía canales en este punto kilómetro 11.7 tráfico lento complicado por favor ármese de paciencia y sobre todo si puede tome vías alternas cuáles tome vía villanueva por el frutal para incorporarse ya a la avenida petapa o ciudad real y dirigirse al centro de la ciudad porque esa situación está complicando el paso en algunos puntos estamos hablando de tráfico detenido